Música Hola amigos, soy Larisa Mercado y este es su espacio institucional de la Gobernación del Atlántico. Hoy estamos desde el Zoológico de Barranquilla, un espacio para el aprendizaje y la recreación. Los invitamos a que nos acompañen durante la próxima media hora con la información más reciente de la Administración Departamental. Música La salud es fundamental para lograr que las comunidades avancen en sus propósitos. Por esta razón la Administración CEGEBRE ha logrado estrategias que apunten al control y vigilancia de riesgos en salud. Todo esto y mucho más en la entrevista de la semana. Música Amables televidentes de este subprograma institucional de la Gobernación del Atlántico, qué bueno encontrarnos nuevamente en este espacio con una nueva invitada. Hoy nos acompaña la subsecretaria de Salud Pública del Departamento del Atlántico, ella es la doctora Celia Cruz Torres. Doctora Celia, bienvenida a este espacio a la Gobernación. Muchas gracias, muchas gracias Richard por la invitación. Doctora Celia, la tragedia que vivió el sur del Departamento del Atlántico permitió que la Administración Departamental de alguna manera enfrentara retos en lo que tiene que ver con la atención a la población. ¿Qué estrategias se están llevando a cabo para evitar propagación de enfermedades en esta zona del departamento? Claro que sí, y no solamente estrategias encaminadas al individuo, sino también al ambiente como tal. Por eso para nosotros fue fundamental hacer un plan estratégico que nos permitiera incursionar no solamente en la población que reside en los municipios del sur del departamento, sino también en contemplar los factores de riesgo que inciden en el ambiente, en el entorno y el contorno. De esta manera hemos proyectado una serie de actividades colectivas que van encaminadas a minimizar los factores de riesgo del ambiente y de los individuos y de esta forma nosotros poder entrar a minimizar estos factores de riesgo y lógicamente a crear factores protectores que ayuden a minimizar el impacto de la tragedia, pero también a cómo reaccionar desde el punto de vista de salud pública ante las situaciones que se puedan presentar. Sí, doctora, y precisamente en la reciente visita al presidente de la República, Juan Manuel Santo, se anunciaron nuevas inversiones para esta zona del departamento. Nuestro compañero Carlos Mancera tiene los detalles de este encuentro. Cargado de buenas noticias para el Atlántico, llegó a Barranquilla el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en compañía de buena parte de su gabinete, quien luego de reunirse con el gobernador del Atlántico, José Antonio Cejebre, y los alcaldes del sur, sostuvo que vendrán más inversiones para las zonas que resultaron inundadas a finales de 2010. Lo que hemos llamado el Ejército Social de Colombia, los docentes tutores son un batallón social, los cogestores son otro batallón social, nosotros decimos que tenemos unas fuerzas militares, unas fuerzas armadas excelentes, ahora tenemos unas fuerzas sociales igualmente excelentes, y con eso vamos a sacar este país adelante. El presidente destacó el avance de las obras que ejecuta la gobernación del Atlántico en esa zona del departamento, que están en 88%. Colombia humanitaria va a dar 1.900 millones de pesos para resolver el problema específico de Manatí en materia de luz, se está haciendo un gran esfuerzo en educación, 55 mil millones de pesos que se ha invertido, renovando colegios que han sido afectados, todos esos colegios van a quedar mucho mejor de lo que estaban antes del desastre. Hay una vía que se acaba de aprobar, que es Ponedera Candelaria, 57 kilómetros, con dos puentes, 98 mil millones de pesos, eso se aprobó hace dos días en la Junta de Colombia Humanitaria, o sea, es un esfuerzo muy importante que se está haciendo en una región que sabemos que sufrió mucho y que estamos empeñados todos en sacar adelante. Segebre destacó el nivel de inversiones ejecutadas por el gobierno nacional en el Atlántico. Jamás en la vida un gobierno ha invertido tanto en una zona del departamento del Atlántico y de la costa caribe colombiana, es histórico, diría yo, y además es histórico también en estos últimos tiempos que un presidente venga al recinto de la gobernación del Atlántico a trabajar en los temas puntuales que afectan al departamento, eso en los últimos años no se veía. Las inversiones que hará el Fondo de Adaptación para el Cambio Climático dan cuenta del buen momento por el que pasan las relaciones entre el gobierno nacional y el departamental. En el sur se va a hacer incluido el canal del dique 1.6 billones de pesos la construcción en un periodo de tres años. Entonces, como dijo el presidente, abstrayendo la obra del canal del dique, la inversión más o menos en promedio es de 12% del presupuesto anual de esos municipios. Con todo esto, se espera que las condiciones de los habitantes del sur cambien de manera favorable en razón de todas estas políticas de choque. Y desde este hermoso espacio natural les contamos que con una detallada explicación de las inversiones que se realizarán durante los próximos cuatro años en los municipios, el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, presentó en el recinto de la Asamblea ante diputados y alcaldes el Plan de Desarrollo Compromiso Social sobre lo Fundamental. El gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, estuvo acompañado por su gabinete durante la presentación del Plan de Desarrollo y destacó que en su elaboración han tenido participación todos los sectores del departamento e incluye inversiones en todas las poblaciones. Yo lo que le he apostado es hacer cosas que son fundamentales y que pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida de la gente y a mejorar las áreas en donde tenemos deficiencias, salud, educación, servicios públicos. Esas son áreas fundamentales en las cuales tenemos que trabajar y yo le he apostado esas áreas fundamentales para tratar de lograr un impacto y de mejorar las condiciones de vida de la gente. Al precisar sobre algunos temas que contempla lo que será la Carta de Navegación de su administración para el presente cuatrienio, el gobernador del Atlántico expresó que en el 80% de los municipios serán ejecutados planes de vivienda y en acueducto y alcantarillado, las inversiones superan los 208 mil millones de pesos. En el tema específico de agua potable y alcantarillado, todo el sur del Atlántico que perdió la infraestructura va a poder recuperarla Dios mediante, ya están colgados los prepliegos en el fondo de adaptación. Y hay otros recursos como de 100 mil, 108 mil millones de pesos que nos van a permitir poder ayudar a los demás municipios y sobre todo a dos o tres que tienen cero capacidad en materia de alcantarillado. Segebre anunció que hay previstos 31 centros de desarrollo integral para atender a la población de cero a cinco años y que en materia de educación superior con carreras técnicas y tecnológicas, se tiene prevista la construcción de cinco sedes en Sabana Larga, Suámbara, Noa, Sabana Grande y Soledad. Para Segebre, Berardinelli, las inversiones que se harán en materia de salud para los próximos cuatro años, que están por el orden de los 480 mil millones, permitirá que más atlanticenses puedan acceder a una prestación del servicio digno. Y adicionalmente hay temas que tienen que ver específicamente con vías y con otros temas donde no tenemos muchos recursos, pero lo hemos priorizado algunos y estamos aspirando a buscar más con el Gobierno Nacional. Y continuamos conversando con la subsecretaria de Salud Pública del Departamento del Atlántico, doctora Celia. La consigna de la administración departamental es reducir los índices de embarazo a temprana edad y echarle ese rojo a la propagación de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo avanzan estas estrategias y cómo ha sido la receptividad especialmente entre los jóvenes? Bueno, dentro de nuestro plan operativo anual hemos contemplado la reducción de embarazos en adolescentes o a muy temprana edad, porque conocemos de todos los factores de riesgo que se tienen ante un evento obstétrico en adolescentes o en personas de edad corta. De esta manera, para nosotros es importante llegar con estrategias metodológicas que impacten positivamente en la población juvenil, de tal manera de que podamos rescatar parte de sus valores como pilar fundamental, como protección a estos factores de riesgo. Y de la misma manera, enseñarles o darles a conocer pautas de cuidado que deben tener para las relaciones sexuales penetrantes. Tuvimos una primera experiencia, nos permitimos evaluar, hemos redimensionado el accionar y ha sido positivo el trabajo que hemos hecho con los jóvenes, donde ellos mismos se conviertan en líderes de este proceso y que asuman responsablemente lo que es lo relacionado con la parte de salud sexual y reproductiva. Esto nos lleva también a pensar en que estamos trabajando en disminuir las infecciones de transmisión sexual, pero que también los jóvenes exploren y vean como un pilar fundamental el hecho de que son ellos quienes deben cuidar por su salud biológica, psicológica y social. Ante eso, con estrategias metodológicas hemos podido llegar a población adulta, a jóvenes, hemos abierto espacios en los cuales les permitimos que se despejen dudas e inquietudes y que al respecto se maneje el tema de la sexualidad con naturalidad, porque de una u otra forma todos debemos manejarlo sin mitos, sin tabúes, sin creencias erradas que son las que hoy exponen a la población a esta clase de factores de riesgo. Doctora, y a propósito de todas las políticas que se vienen ejecutando a favor de la población, vulnerada en sus derechos, la Gobernación del Atlántico y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional para capacitar a más de mil personas en asuntos que tienen que ver con el sector público. Con la asistencia de más de 70 líderes de diferentes sectores del departamento, se inició el ciclo de capacitaciones que ofrecen conjuntamente la Escuela de Administración Pública, ESAP, y la Gobernación del Atlántico. Los seminarios están dirigidos a líderes que puedan ofrecer un servicio a la comunidad como pastores de iglesias, transportadores, bicicocheros, taxistas y barristas. Las capacitaciones con la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, dirigido a más de mil líderes comunitarios, cívicos, sociales, deportivos del departamento, busca generar competencias en temas como el desarrollo, el emprendimiento social, la Junta de Acción Comunal, cultura y la legalidad, mecanismos alternos de solución de conflictos, y de esa forma que nuestros líderes puedan tener la competencia suficiente para aplicar en las sociedades y en las comunidades los conocimientos adquiridos. Las capacitaciones se iniciaron este 28 de mayo y se extenderán hasta noviembre. Los interesados aún pueden participar en las próximas conferencias que serán el 29 de junio y el 3 de julio, para lo cual deben inscribirse al correo jverdugo arrobaatlántico.gov.co. Los seminarios son totalmente gratis. El departamento del Huila es el nuevo beneficiario del sistema Atlantis de la Gobernación del Atlántico, que le entrega el gobernador cejebre a los sopitas para que se beneficien de esta herramienta informática que brinda soluciones a asuntos como el recaudo de impuestos. Atlantis, el exitoso sistema de información de la Gobernación del Atlántico, que brinda soluciones informáticas para presupuesto, contratación, contabilidad, tesorería y otras actividades relacionadas con los ingresos propios del ente territorial, es entregado a la Gobernación del Huila mediante un convenio interadministrativo. Este convenio permitirá que ese departamento avance en estos temas. Venimos a firmar un convenio interadministrativo para el sistema Atlantis, que es un sistema muy reconocido a nivel nacional en materia de hacienda en la parte administrativa y queremos implementarlo en el departamento del Huila, así que con toda la alegría de venir a saludar al doctor cejebre y encontrar toda esa posibilidad de ayuda mutua entre las entidades territoriales. Ustedes tienen mucho por mostrarnos en el Huila y nosotros algunas cosas también queremos compartirlas con ustedes. Desde el año 2004, la Secretaría de Informática y Telecomunicaciones de la Gobernación del Atlántico viene implementando este sistema que además del Huila ha sido entregado al Distrito de Barranquilla y otros entes territoriales, lo que les ha posibilitado un avance, entre otros aspectos, en el manejo de su recaudo. Pero creo que ustedes van más avanzados que nosotros en materia de recaudo de impuestos. Vamos a mirar otro sistema que tienen acá, inclusive en el Distrito, que también es muy bueno para el recaudo de impuestos, y revisar esa materia porque definitivamente los recursos propios, que son los que ahora podemos disponer como mandatarios, somos los que tenemos que hacer crecer para poder hacer unas muy buenas inversiones. Yo creo que vamos a hacer unas mesas de trabajo y vamos a estar muy conectados en este tema con la gobernación del Atlántico. El sistema Atlantis también ha llegado a los municipios y por eso es utilizado en las alcaldías de Repelón, Sabana Larga, Baranoa, Piojo, Santo Tomás, Manatí, Tubará, Ponedera, Uciacurí y Suán. ¡Gracias! ¡Gracias!